Vamos a seguir probando como les va, buenas noches, los Acoustic Research versión Alnico, primera serie, acá los tenemos, y vamos a probar este Dinaco, está hecho con una construcción terrible, vamos a probar estos Loader también, ingleses, también, de muy buena calidad, excelente, de lo mejor de la historia del audio, son parlantes antiguos pero de muy buena calidad, que nunca fueron superados, ni siquiera igualados, vamos a poner un tema de Mark Vingeich, muy conocido por muchos y un cantante excepcional, un poco de funk, vamos a escuchar Naturalidad, estamos con un amplificador Dinaco, una vieja escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!